Bien, ¿qué le parece si seguimos recorriendo el mundo? Esta vez hablamos de Rusia y la decisión de ayudar directamente a Nicaragua enviando equipamiento militar. La pregunta que todos nos hacemos, ¿de qué manera esto beneficiaría directamente entonces a Rusia? Présteme atención y analizamos la situación juntos. Por una parte, el Ministerio de Defensa de Rusia confirmó el envío de equipamiento militar y esto con fines humanitarios al ejército nicaragüense y para asistir así a la sociedad en situaciones de emergencia. El interés de la parte nicaragüense, el Departamento de Defensa de Rusia ha entregado muestras de ingeniería modernizadas y equipos especiales para unidades de ingeniería que, entre otras cosas, afrontan tareas humanitarias para brindar asistencia a la población civil en situaciones de emergencia. Así, se lee en el comunicado difundido por la cartera de Moscú. El Kremlin agregó que estas acciones de cooperación técnicas militares, y aquí responde a nuestra pregunta, buscan desarrollar y fortalecer las relaciones en materia y aumentar el nivel de seguridad nacional y la capacidad de defensa de ambos estados. Ahora, según Moscú, los envíos serán para asistir a la sociedad en situaciones de emergencia y apuntan a desarrollar y fortalecer las relaciones técnicas militares. Puntualmente, en este caso el de Nicaragua, esta entrega es una muestra más del acercamiento entre las partes que se intensificó meses atrás y que ha colocado al país centroamericano como socio estratégico de Rusia en la región. Recordemos que desde el inicio de la guerra a Ucrania, Daniel Ortega se ha mostrado como socio y operador de su par en el conflicto, a diferencia de Europa y Estados Unidos, que adoptaron una postura en favor de Kiev. Inclusive, al igual que, y lamento decirlo, Venezuela y Bolivia, cuentan con bases armadas con equipamiento y presencia rusa y es señalada como satélite de la dictadura cubana de Miguel Díaz-Canel estrechadamente vinculada a Moscú. Estas acciones, por supuesto, dan cuenta de algo que muchos expertos llevan tiempo advirtiendo, y es esto, Ortega busca convertirse en el hombre de Putin en Centroamérica. ¡Gracias!